Dice, estudio el carácter de la siguiente serie. 5n³ partido. 5n³ más n más 1 elevado a n cuadrado más 1. Entonces, otra vez, criterio de la raíz. Tengo que calcular lambda, que es el límite cuando n tiende a infinito, de raíz enésima de a sub n. Si lambda es mayor que 1, diverge. Si es menor que 1, converge. Y si es 1, no sé. Entonces pongo, límite cuando n tiende a infinito, raíz enésima de eso. Yo la pondría así. elevado a n cuadrado más 1 partido n. Entonces, si te fijas, esto tiende a 1 elevado a infinito. Y esa, ¿qué indeterminación es? Pues entonces me queda. Dice que esto tiende a... ¿A qué tiende? Esto tiende a... e elevado a alfa. Donde alfa es el límite cuando n tiende a infinito, de... bn... ¿Y ahora qué? Ahora hay que hacer... Bajar el n cuadrado menos más 1. Ahí abajo. Sería... n cuadrado más 1... por... a sub n, que es 5n cubo partido... 5n cubo más n más 1, menos 1. Me va quedando. Arriba 5n cubo menos 5n cubo menos n menos 1, partido 5n cubo. Esto es súper gracioso y divertido. Y me queda abajo 5n cubo, arriba n cuadrado más 1, por menos n menos 1. Seguimos. Menos n cubo menos n cuadrado menos n menos 1, partido 5n cubo. Y esto tiende a menos 1 quinto. ¿Vale? Yo no. Entonces el resultado del límite es elevado a menos 1 quinto. Lo calculo. Este es el completito del todo, ¿eh? Y tiene que hacer de todo. ¿Vale? 0,61. Como es menor que 1, hemos dicho que converge. Y con más. Y con más. Gracias.